Hola que tal amigos, buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Pisces. Muchísimas gracias también Pisces por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, no like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Este viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, me quedo trabado ya. ¿Cómo has estado mi sirenita? ¿Cómo has estado mi poseidón? Mi pirañita, ¿vale? Mi anguila eléctrica, mi anaconda también, ¿por qué no? Porque es acuático, ¿vale? Muy bien cariño, veo que están confiando a lo que es en mi canal, ¿vale? Por eso que te he hecho bonus, no te puedes quejar cariño. ¿Cómo puedes hacer para que continúes siendo puntero o uno de los punteros? Te recomiendo y me vas a ayudar bastante viendo lo que es el comercial completo, ¿vale? Y también si puedes ver lo que es la lectura completa, comenta todo lo que puedas, individuales, ¿vale? Comentarios individuales. De esta manera, YouTube promociona más lo que es tu lectura, tu signo. Y entonces yo te hago una lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son muy importantes porque son espirituales. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien, mi querido Pisces, siento que estás un poco inestable, ¿vale? Quiero un poco destornudar, ya no. A ver, casi estornudo. Bueno, veo que estás un poco inestable, mi querido Pisces. ¿Sabes que he podido visualizar lo que es con el cuenco tibetano? Es como si un personaje está en una distancia y tú estás en otra distancia. Y no hay manera de que ustedes se reencuentren. A lo mejor de repente me dice Richard, necesito saber a dónde va esta historia. Necesito saber si esta persona aún me ama. Si esta persona es feliz con su relación. Porque hay una distancia, ¿vale Pisces? Hay una distancia. Pero sin embargo veo que la luz o la conexión está ahí. Esta persona de repente puede ser que está en una nueva historia. En un nuevo amor. Pero sin embargo, en algún momento, en algún momento te piensa. Y tú lo sientes, Pisces. Recuerda que tu intuición te va a llevar al éxito, cariño. Tú de repente lo sientes. O me dice Richard, quiero descubrir una verdad. Quiero saber qué es lo que siente por mí. Quiero saber si hay futuro con esta persona. O si esta persona va a dejar esa cucaracha. Si mi ex va a volver conmigo. ¿Sabe por qué te pasa esto, Pisces? Porque la intuición, cariño. Recuerda, Pisces, Scorpio y Cáncer. Tienen la intuición desarrollado. Entonces, tú estás sintiendo su conexión. Tú estás sintiendo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿vale? Vamos a ver. Pero es lo que he sentido con el cuenco tibetano. Te da mucha información en cuestión de energía, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen las cartas? Pero antes de eso te voy a dar signos iniciales. A ver. Vamos a ver. Signos, signos, signos. Vamos a ver signos. Me sale un Aries. Me sale lo que es un Géminis. Un Scorpio. Libra. Y otra vez Libra. Uno más. Cáncer. Te enseño aquí las cartas, ¿vale, cariño? Vamos a darte lo que es iniciales. A ver, Pisces. Tu intuición te va a llevar al éxito, cariño. Recuerda. ¡Uy! La letra V. La letra V ya quiere salir. La letra V. Tenemos la letra D. La letra W o M. Y la letra X. Y aquí abajo, mirándome, tengo la letra R y Z. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen el tarot. Arcano para vosotros con mucha fe. A ver, cariño. Vamos a ver que Dios Universo nos ayude para Pisces. Mi pececito, cariño. ¿Qué te está pasando? Tienes que hacer caso de tu intuición. Es muy importante tu intuición. La carta del caballero de pentáculos. La carta del sol. Tenemos la carta del as de espadas. La carta del paje de pentáculos. Pisces. Pisces, Pisces, Pisces. Por Dios. Vas a estar como un pececito en el agua. A mí me dice Pisces, mientras que tú estás de repente haciéndote preguntas. Mientras que tú estás pensando en la indiferencia de esta persona o queriendo saber si hay una oportunidad. A mí me hablan de una energía nueva, cariño. Alguien nuevo para ti. Mira estas cartas. Alguien nuevo para ti, cariño. Puede ser una persona que sea inclusive menor que ustedes o una persona que tiene hijos, aunque sea menor. Es una oportunidad, me están diciendo, que Dios Universo te va a dar. ¿Para qué? Para que empieces un hogar. Para que empieces una familia. Para que empiece tu triunfo. Es una oportunidad. Por eso te digo. ¿Por qué te digo oportunidades? Mira. Tenemos la carta del as de espadas. Y la carta del as de espadas nos habla de oportunidades. Es esto. El otro mensaje. Supongamos yo me pongo en tu cabecita loca. Me dice. Pisces, con la carta del caballero de pentáculos. Solteros está buscando claridad o está buscando saber de esta persona. De la persona de tu interés. ¿Quiere una oportunidad? ¿Quiere empezar otra vez? ¿O de repente tú lo has dicho a la persona de tu interés? Que lo perdonas todo y buscas una oportunidad. ¿Por qué? Por los hijos. Porque tenemos aquí la carta del nueve. Del seis de copas. Por los hijos, cariño. Si me pongo en tu cabecita, ¿vale? Para muchos de ustedes. Muy bien. Vamos a continuar. Solteros y solteras. También te viene una oportunidad. Puede ser menor que ustedes. Puede ser que esta persona tenga hijos. Pero es menor que ustedes. Puede ser, ¿vale? Me dicen que con esta persona tú vas a formalizar una historia real en tu vida. Uy, por Dios, Pisces. ¿Cómo están las energías hoy día para ti, cariño? A ver. Vamos a ver. Richard, lo he pedido. Richard, a todos los santos. A todos los ángeles. Lo he pedido. A ver. Tenemos aquí la carta del cuatro de bastos. Tenemos también lo que es la carta del cinco de copas. La carta del seis de espadas. Y tenemos la carta del emperador. Vale. Te voy a contar. El perro como ladra. Yo no sé si mi vecino me está tocando. No lo voy a abrir. No lo voy a abrir. Mira. A mí lo que me dice aquí, cariño. Siento que tú quieres. Siento que tú quieres de repente. Como una liberación. Necesitas que esta persona aclare sus sentimientos. Necesitas que esta persona te diga la verdad. ¿Por qué? Porque mira. Tenemos la carta del cinco de copas. Pisces. En algún momento vosotros. En algún momento de repente ustedes. Han tenido un encuentro. Han tenido una reunión. Ha pasado algo entre vosotros. Pero de repente él o ella no ha sido muy claro contigo. No te ha dicho lo que siente realmente. Y tú quieres saber la verdad. Tú quieres saber a dónde lleva la historia entre ustedes dos. Quieres descubrir algo. No sé por qué siento, Pisces, que a lo mejor de repente tú tuviste una aventura. O conociste a alguien. En una reunión. En una fiesta. Pasó algo entre vosotros. Y tú buscas saber más de esta persona. O quieres saber si esta persona sintió algo por ti. O siente algo por ti. ¿Vale? Veo que muchos de vosotros. De repente esta persona tuvo que hacer un viaje a larga distancia. O fue alguien que vino de paso. Puede ser que a lo mejor fue un extranjero. O si es de tu país. Estuvo de paso. ¿Vale? Pero sin embargo me dicen. Esta persona. Aunque en este momento no se comunica contigo. Aunque en este momento de repente no tiene contacto contigo. Esta persona te está pensando, Pisces. Porque mira estas cartas. Te está pensando, cariño. ¿Vale? Vamos a ver qué más me dicen. ¿Ves? ¿Ves, cariño? ¿Ves? El otro punto que te puedo decir. Creo que hay un grupo de vosotros también. Que a lo mejor me dice Richard. Vale. Perfecto. Me he enterado. Me he enterado que él o ella está en una relación. O me he enterado que está en pareja. Pero sin embargo se ha puesto en contacto conmigo. Sin embargo me ha dicho que quiere tener contacto conmigo. Que me ama. Que me quiere. Que cometió un error. Puede ser. ¿Por qué te digo? Mira. Yo veo que esta persona. La cual está pensando en ti. La cual de repente vosotros tuvieron una aventura. Una historia. Esta persona se ha comprometido. O está con pareja. O está en una relación. O tú te has enterado. Pero sin embargo. Esta persona te dice. Esto solamente es una aventura. Dame tiempo. Lo voy a arreglar. Verás que lo voy a dejar. Verás que voy a estar contigo. Porque mira las cartitas cariño. Te pide tiempo. Te pide tiempo. Todo es cuestión de ti. Vale cariño. Todo es cuestión de ti. Porque a lo mejor de repente. Es que. La distancia es muy difícil. Pisces. La distancia es muy difícil. Y además también. Si esta persona te quiere tanto. Si vosotros se han conocido en una reunión. En una fiesta. ¿Por qué no viene otra vez? ¿Por qué no te visita? ¿O por qué no te invita? ¿Dónde está? Él o ella. ¿Por qué no lo hace? ¿No será que oculta algo? ¿No será que te quiere tener atado? ¿O atada? Puede ser cariño. Puede ser. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a cambiar de mazo. Contra viento y marea. Han tocado mi timbre. El perro ha ladrado. No sé qué pasaba afuera. De verdad. Pero yo tengo que continuar con tu lectura cariño. No puedo romper la conexión. Es que no puedo romper la conexión. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cariño. Qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. La carta de sacerdote. Tenemos aquí la carta. Uy, por Dios. Pero qué estoy viendo. Pisis. Qué estoy viendo, cariño. Ironía de la vida. Muchos de ustedes de repente me dicen, Richard. ¿Sabes qué está pasando, Richard? He conocido a un chico. He conocido a una chica. ¿Vale? Estoy en pareja con esta persona. O estoy conociendo a esta persona. Pero alguien te ha reclamado. Alguien te ha dicho, oye, ¿qué tan rápido me has cambiado? Oye, ¿por qué estás saliendo con esta persona? Ha despertado la tensión otra vez. Hay una persona que te reclama. Hay una persona que te culpa. Hay una persona que te hace sentir, yo qué sé, como la mala del cuento, cariño. Y ellos son las víctimas. Ellas son las víctimas. Mira. Alguien te reclama. ¿Por qué te digo que te reclama? Mira. Porque tenemos la carta del tres de espadas y tenemos la carta del diablo. En estos momentos, a ti te pone como la mala persona que porque has rehacido tu vida. No puedo pronunciar. ¿Por qué has hecho tu vida? Ay, Richard, por Dios. ¿Por qué has vuelto a ser tu vida? Yo no entiendo este cucaracho, cariño. ¿Qué quería? ¿Que tú te quedes una solterona? ¿O que tú te quedes como un solterón? A lo mejor de repente, yo qué sé, Richard, me quería de monja. Me quería de monja. No pueden, cariño. Contigo no pueden. Veo que te reclama, cariño. De verdad, el cucaracho este. Luego que no te ha hecho caso. Luego que no ha estado por ti. ¿Ahora te reclama? Ay, de verdad. Es que aquí los aguanta, cariño. Aquí los aguanta. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? A ver. ¿Ves? ¿Ves, cariño? Pide una oportunidad. Siente que ha fracasado. Siente que se siente solo. Que se siente sola. Pisi, por favor. Mi pececito. Mi sirenita. Mi Ariel. Dame una oportunidad. Ahora se sienten solos. Ahora se sienten solas. Mira, cariño. Pide una oportunidad. La carta del as de espadas. Pide una oportunidad. Te dice, por favor, que todavía hay algo que recuperar entre vosotros. Siente que su vida se desmorona. Si esto no está pasando, cariño, va a pasar. Te lo digo así. Va a pasar. Alguien te va a pedir una oportunidad. ¿Por qué? Porque te ve que tú vas a empezar tu vida. O porque te va a ver en pareja. Es que de verdad. Es como para sacar la chancla, cariño. Son como los perros de hortelano. No comen y dejan comer. Es esto. No comen y dejan comer. Son como mis vecinos que tocan la puerta. Tal cual. Tal cual. No comen y dejan comer, cariño. Es esto, ¿vale? Yo veo que vas a estar en esa encrucijada, cariño. Por eso nos dicen. Veo que los dos están distantes en estos momentos. Pero ha surgido una conexión. Ya te lo había dicho con el cuenco tibetano. O va a surgir lo que es una conexión. Ten cuidado con las intenciones de esta persona. Porque veo que alguien te va a rogar. Alguien te va a pedir. Te va a pedir. Pero ¿sabes por qué? Porque tú vas a empezar tu vida, cariño. A ti te viene una oportunidad. Por eso te decía. Mientras que tú estás sufriendo por alguien. Mientras que tú estás llorando por alguien. Hay alguien que viene por ti también. Una persona nueva. Y cuando vengas a persona nueva. Aparecen los cucarachos. A reclamarte. ¿Por qué estás con José? ¿Por qué estás con Alberto? ¿Por qué estás con María? Si yo te di todo. Pero me dejaste, ¿no? Me pusiste el ocuerno. Entonces, ¿qué me reclamas? Eso es otra cosa. Segurito que te ha dicho esto. Eso es otra cosa. Uy, por Dios. ¿Qué hago, Pisis? ¿Qué hago? ¿Saco la chancla? ¿Saco la chancla, Pisis? Es que de verdad. No lo soporto. Te soy sincero. No lo soporto. Vamos a ver qué más me dicen. Richard, relájate. Vale. Voy a tomar mi valeriana. ¿Vale? Voy a tomar mi valeriana. Vamos a ver ahora. ¿Qué nos quieren decir? El tarot urbano. A ver, Karine. Vamos a ver qué nos dicen. El tarot urbano para vosotros. A ver. ¿Qué nos quieren decir? El tarot urbano para vosotros. Uy, por Dios. Las cartas. Uy, por Dios. Mira lo que te viene aquí. Mira lo que te viene aquí. Uy, por Dios. Cariño. Cariño. Vas a estar saltando de un pie. Esta carta, no sé si se notará. Nos hablan de abundancia. Nos hablan de abundancia. Nos hablan de encuentros. Mira. Veo que inclusive hay personas que te van a decir, por favor, me saco la corbata por ti. Va a haber reconocimiento. Va a haber reconocimiento. Tanto lo que es en el amor como en el trabajo. Para ti va a haber reconocimiento, cariño. Tienes que estar bailando. Explota, explota tu amor. Explota, explota tu corazón. Baila, cariño. Baila. Va a haber reconocimiento. Me sale también la carta del gourmet y me sale también la carta del sol. Mira. Si tú te das cuenta. A lo mejor me dice Richard. Mi problema es la economía. ¿Vale? Quiero un ascenso. Quiero que mi jefe, yo que sé, me aumente el sueldo. Puede ser. Si tú te das cuenta. Este puede ser tu patroncito. ¿Vale? O tu patroncita. Tu jefe. Tu jefa. Te dice. Vale. Te lo apruebo. Mira bien las cartitas. ¿Vale? Te lo apruebo. Y aquí me dice. Vas a empezar a disfrutar de la abundancia con tus hijos, con tu familia, con tu entorno, con tus amigos. Va a haber reconocimiento para ti. O va a haber ascenso para ti. O hay un proyecto o te compras lo que tú quieres. Pero esto es para qué. Para que tú compartas con los demás, cariño. Para que tú compartas con los demás. Yo siento buena vibra para ti. Yo siento buena energía para ti, cariño. Yo siento. Vas a estar en plan relajado, relajada. Como diciendo, Richard. Yo creía que me iba a llegar la suerte, pero no de golpe. Te llega todo de golpe, Pisis. Te llega todo de golpe. A ver, me estoy emocionando. Salen verdades ocultas. O simplemente la vida te va a dar la razón. Porque tenemos aquí la verdad. Y mira cómo está relajadito. Y relajadita. Salen verdades ocultas. O la vida te va a dar la razón, Pisis. Tenlo por seguro que la vida te va a dar la razón. Muy bien. Ya está. Vamos a ver. A ver. Economía, ¿vale? Economía. Ya me han dicho las cartas que te va a ir bien. Pero te voy a sacar unas cartas de economía. A ver. ¿Qué me dicen? A ver, mi querido Pisis. Vamos a ver. Economía, economía. Vamos a ver. Economía, 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 economía. Mi querido Pisis. Tenemos la carta del sol. Y cuando yo te he sacado la carta del tarot urbano. Cerró con el sol. El sol nos dice en claridad. Supera los obstáculos. Ofertas también, ¿vale? Muy bien. Muchos de vosotros van a tener que competir, ¿vale? Hay una competencia. O vas a postular de repente. Si me dicen, Richard, he dejado mi currículo. Pero tengo que competir con dos, con tres o con cuatro. Sí. Pero tiene la estrella a tu favor, cariño. Es cierto que te vas a ganar un poco en amistades. Hay personas que van a decir, no es justo que le den eso a Pisis. Pero nos dicen, cariño, nos dicen que el puesto va a ser tuyo, ¿vale? O ese trabajo, ese negocio. ¿Por qué te digo que vas a tener que competir? Porque tenemos la carta del sol, la carta del diablo y la carta de la sacerdotisa. Vas a tener que competir. Vas a tener que superar obstáculos para llegar a lo que es a tu oferta de trabajo o a tu logro, ¿vale? Muy bien, cariño. Te vienen cosas buenas, Pisis. Te vienen cosas buenas. Vamos a ver las características, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. A ver las características. Vamos a ver. Ay, corazón, corazón. Creo que tienes buena vibra. Veo que las cosas te llegan, cariño. Muchos de vosotros de repente conocieron a una persona de elemento fuego en una fiesta o en una reunión. Alguien que estaba de paso. Puede ser que a lo mejor era un turista o una persona que estaba de visita en tu pueblo, en tu ciudad. Da igual. Puede ser que esta persona también trabaje algo relacionado o tú trabajas de repente en el mundo de la noche, el espectáculo, etcétera, etcétera. Discotecas, bares. Puede ser que seas un artista también. Algunos de ellos son de cabello largo, negro, castaño o rubios también. Con textura normal. Muchos de vosotros también están lidiando de repente con un sagitario o con un acuario. Muchos de ellos son de contextura delgados. Son muy delgados o delgadas, pero son altos, ¿vale? Delgados o delgadas, pero altos. Esta persona tiene el cabello rojo, sea natural o pintado. Veo que se hace una coleta. A lo mejor de repente puede ser negro, también no castaño, pero se hace una coleta. Es una persona que le gusta vestirse de una manera urbana, vamos a llamar, ¿vale? De repente camiseta de tirante, de repente yo que sé, lleva tejanos, botas, jeans. Tiene algún tipo de tatuaje lo que es en el pecho. Tiene la cara muy delgada también. Tiene los ojos claros. Tiene los labios gruesos. La nariz perfilada. ¡Uy, por Dios! ¿Qué pasó? Ha pasado por el cirujano, cariño. Es casi perfecto, te podría decir. Te enseño las cartitas. A ver. Te enseño las cartas. Hay un grupo de ustedes que también está lidiando de repente con un cáncer. Veo que con esta persona de repente tienes problema relacionado con la familia, con el hogar. Hace falta comunicación, ¿vale? La carta del 10 de espadas. Hay una persona que se fue de tu vida, pero esta persona siempre te recuerda, siempre te piensa. Tranquilamente esta persona vive lo que es en una isla, puede ser, ¿vale? O en un continente donde actualmente hace calor. No será Australia, cariño. Porque ahora me viene lo que es en la mente. Puede ser un australiano o australiana. Cabello largo, castaño o rubio. Está muy bronceado o muy bronceada, también me dice aquí. Hay una persona que a lo mejor de repente es un poco indiferente contigo. Lo veo que es un poco orgulloso, orgullosa. Esa persona de repente tiene algún cargo importante, puede ser tu jefe o tu jefa. O simplemente tiene poder adquisitivo. Cabello rapado, puede ser mulato o mulata, puede ser, ¿vale? Barba, viste de una manera es por elegante. Le gustan los zapatos, cariño. Sea hombre o mujer, le encantan los zapatos. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Contra viento y marea, me tocaron la puerta, pero yo continué. Ya te estaré contando qué ha pasado, ¿vale? Besote, Piscis. Ya sabes lo que tienes que hacer para que seas puntero en mi canal. Bendiciones de corazón. Te quiero mi pececito.